¿Dónde estamos hoy día? ¿Dónde estamos hoy día? ¿Dónde estamos? Vamos a Fogloader Esto no se conoce ya El segundo trajo gratis Y ahora estamos subiendo al tren ¿Qué es el segundo piso? Este es el segundo ¿Tiene segundo? ¿Y tercero? Vamos al segundo piso ¿Qué es el segundo? ¿Dónde está el pastel? ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Déjame! Ya, despídese, gracias ¡Gracias!